¿Qué es la Tierra del Cuaresma? Los valores que hemos, desde el comienzo, aprendido Hoy tenemos la profecía de Oseas, estamos en el capítulo 6, del 1 al 6 Vengan, volvamos al Señor Él nos ha desgarrado, pero nos sanará Ha golpeado, pero vendará nuestras heridas Después de dos días nos hará revivir Al tercer día nos levantará Y viviremos en su presencia Esforcémonos por conocer al Señor Su aparición es cierta como la aurora Vendrá a nosotros como la lluvia Como la lluvia de primavera que riega la tierra Si yo creo que espera, me parece que esto es hasta casi imposible de explicar Porque, hey, pamán, oyente Primero luego nos dice, venga, vuelva Hey, hey, hayan la gente Hey, llevole a la vuelta Hey, llevole a la vuelta Volver hacia el origen Volver hacia la honestidad Volver hacia aquellos padrones esenciales, fundamentales Que Dios nos ha regalado a través de nuestros padres De la honestidad, del amor Estamos cada vez caminando más hacia la corrupción Y la corrupción es justamente como encontramos en el efecto Y las consecuencias del cupidí Vea, no hay solución, veima Porque, oh, carupama es ese A nadie que no hay coño en el eje opeza Por eso volver a Dios significa A pesar de nuestras situaciones de mal El Señor vendará nuestras heridas Solo la honestidad, el amor, el volver a Dios Después de dos días, dice, nos hará revivir Es una forma de decir Es la comunidad, dos, dos Después de tres días, significa la resurrección Pronto nos levantará el resurrexid Mirar hacia adelante Y así viviremos en su presencia Consecuencia, entonces va a ser este mundo Que sea mucho más honesto Anilayayapola y Bahía Anilamesahupe, Anilayanecoimero Anilayaypuru, el poder para enriquecernos ilícitamente Eso, queridos hermanos, se llama pecado Porque pecado significa algo que yo sé muy bien Que está mal a Ayapoyer Y entonces, queridos hermanos, lo único que hacemos es Arruinar nuestra comunidad Arruinar nuestra familia Arruinar nuestro país Entonces vamos a esforzarnos Así como nos dice hoy La palabra del Señor Opama y Nahoko, tercera semana Oye, se llaman a la cambio Pero tiene que ser un cambio de actitud Es la actitud del hombre La actitud de alguien que sigue a Dios Vendrá entonces a nosotros como la lluvia Como la lluvia de primavera que riega la tierra Necesitamos que el Señor riegue nuestra vida Que el Señor riegue nuestra propia existencia Que el Señor entonces con su gracia Nos transforme verdaderamente Abramos el corazón A Dios que nos salva Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén